RAN, 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 RAN nos vieneКак Easter ven para acá aqui traigo Mi Montuno se que bailarán se que guzarán cuando suene Mi Montuno nos viene Aquí se va, ven para acá Y aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Traigo que deseoso Aquí traigo mi montuno Tengo para ti capaz de Aquí traigo mi montuno Y sí tú me lo uno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso ¡Aquí traigo mi mortuno! ¡Javier! ¡Aquí traigo mi mortuno! ¡Aquí traigo mi mortuno! ¡Javier! 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 Adiós! ¡Javier! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.